Compartimos ahora los títulos internacionales. Libia, Francia reconoce al gobierno de transición rebelde. El Consejo Nacional de Transición anti-Gaddafi en Libia, con sede en la ciudad rebelde de Benghazi, fue reconocido por el presidente francés y se anunció el intercambio de embajadores. Ali Esaliou, miembro del Consejo Rebelde, anticipó que en breve abrirán una embajada en París. La medida unilateral de Francia ha sido recibida con diferentes actitudes por los países de la Unión Europea. El Reino Unido apoya la iniciativa, mientras que Roma y Berlín son reticentes a tomar decisiones apresuradas. Rusia calificó de inaceptables las injerencias extranjeras en la política interna de Libia. Estados Unidos, Wisconsin, republicanos aprobaron ley antisindical, el polémico proyecto de ley antisindical que priva a 170.000 trabajadores del Estado de casi todos los derechos de negociación gremial, fue votado anoche por la Asamblea, con un resultado de 18 votos positivos contra uno negativo, formulado por el único legislador demócrata presente en la votación. Vimos delante de nuestros ojos el despojo completo de derechos obtenidos hace mucho tiempo. Fue algo realmente pasmoso, dijo Mark Miller, jefe del bloque de senadores demócratas, concernado por lo que calificó como un pisoteo a la democracia en declaraciones a la prensa. Los republicanos habían recurrido a mariobras poco transparentes para forzar la votación, sin el quórum estipulado por los estatutos de la Cámara. Ahora la norma debe ser ratificada por la Asamblea de las Cámaras Alta y Baja para ser puesta en vigencia. Tíbet, Dalai Lama dejaría el poder. A los 75 años de edad, el Dalai Lama, líder tibetano que vive exiliado en India, dejará de ser jefe de las autoridades tibetanas en favor de una figura libremente elegida por su pueblo. Así fue anunciado con motivo del 52 aniversario de la fallida insurrección tibetana contra China. En su discurso, el Premio Nobel de la Paz mencionó la notable lucha no violenta por la libertad y la democracia en alusión a lo que está pasando en Tunisina, Egipto y Libia. Su renuncia deberá ser aprobada por el Parlamento tibetano, con sede en la ciudad india de Dharaman Sala, que después tendrá que elegir a un primer ministro. Tal lo anunciamos, se encuentra en nuestros estudios Pablo Fernández, columnista de Política Internacional, en este caso para hablar de Libia. En los últimos meses la oleada de protestas populares, justamente en Medio Oriente y en el norte de África, ha dividido la opinión pública, pero se ha conformado una red de defensa de la humanidad, conformada por intelectuales, artistas y distintos personajes en el mundo. Pablo, ¿cómo funciona esta organización de esta red de defensa de la humanidad, justamente en relación a Libia? Buenas noches. Fundamentalmente lo que se ha puesto en marcha es una iniciativa que ha atravesado el tiempo, viene desde el siglo pasado, se puso de alguna manera la primera piedra ya por la Guerra Civil Española, cuando se formó la Liga Antifascista, donde había muchísimos escritores, muchos poetas, fundamentalmente, vieron que la Guerra Civil Española tiene entre muchos muertos a grandes poetas, bueno, uno enseguida piensa en Federico García Lorca, pero les doy más o menos una idea de cómo empieza a manejar todo este movimiento fundamentalmente cultural, indudablemente político, que empieza a meternos en el tema de que nadie puede estar ajeno a una tragedia que le ocurra a la humanidad. Entonces, esto ha atravesado distintas etapas, tal vez la que nos venga a la memoria sea el último llamamiento que hizo la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, que fue durante la Guerra de Irak, la previa a la Guerra de Irak, que se lograron esas movilizaciones tremendas en todas partes del mundo, más allá de que la guerra empezó, hubo un movimiento de conciencia muy fuerte, inclusive hasta en Neuquén se realizaban movilizaciones impulsadas únicamente por el deseo de parar las guerras. Este movimiento empezó el día de ayer en Caracas, empezaron los primeros intelectuales, y bueno, el día de hoy ya se ha conformado una especie de núcleo de trabajo bastante grande que ha atravesado también las fronteras. Pablo, por supuesto, cuando surgen este tipo de grupos, una de las principales preguntas tiene que ver con la independencia o no que tengan. En este caso, por supuesto, la pregunta va orientada a eso, ¿no? A la independencia o no de este grupo y el nivel de alcance que tienen en cuanto a la difusión y el poder de convocatoria, ¿no? El tema de la independencia, digamos, es algo eminentemente político, ¿no? Y tiene que ver con una visión del mundo que obviamente se opone a las ambiciones imperiales de empezar una guerra cuanto antes. Hay que entender que Estados Unidos está desesperado por entrar en el conflicto, digamos, cada vez se van agotando esos plazos que indiscutiblemente van a llevar a una guerra civil, uno podría decir prolongada, uno podría decir eterna, pero en la cual ya se van a perder los objetivos que podría haber tenido la revuelta, que era sacarse un gobierno tiránico de encima y ahora enfrentar una invasión que va por los recursos naturales de Libia. El hecho de si es o no político o es independiente, son intelectuales de izquierda, es un llamamiento a todos los intelectuales de izquierda del mundo, y se inscribe también en artistas plásticos, en músicos, en poetas, yo les contaba al principio, cineastas que se han sumado. De alguna manera la idea es empezar a movilizar conciencia de los lugares en donde cada uno reciba este llamamiento, ¿no? Y está en cada uno si lo toma, lo hace parte o en definitiva también está esta comodidad de reenviar el mail, ¿no? Que ahora pasa mucho, ¿no? Esta famosa militancia aséptica que con solo decir me gusta en el Facebook alcanza. Este tipo de cosas también están en ese debate. ¿Existe algún tipo de requisito, más allá que sea el tinte progresista o de izquierda? ¿Cómo le eligen a sus miembros? No, no, la red de redes en defensa de la humanidad son intelectuales que se juntan conmovidos e interpelados por la posibilidad de que la humanidad enfrente otra guerra. Y cualquier persona puede participar. Cualquier persona puede participar, indudablemente. Hay un mail que en algún momento lo van a ver ahí en pantalla, muy sencillo, en defensadelapaz.gmail y empezaron a sumarse, de Argentina ya se sumaron varios intelectuales de renombre como Atilio Borón, Estela Calón y creo que se estaba por sumar Leonor Manso, Patricio Contreras, digamos gente que es muy activa en este tipo de llamados a la conciencia. A mí lo que me impacta y es bueno compartir con los amigos televidentes es esa necesidad de no quedarse afuera, ¿no? Esa visión de que indudablemente lo que le pase a un libio me tiene que interpelar a mí, desde mi lugar de trabajo, como comunicador, como realizador, como periodista o como transeúnte. En este sentido de que indiscutiblemente esta crisis estructural que está viviendo el capitalismo, que cada vez se vuelve más depredador y más salvaje, puede tener en la mira cualquier pueblo, ¿no? Los pueblos árabes se han sacado de encima esta tragedia de casi 50 años de gobiernos impuestos para tenerlos amansados, pero también les puede pasar esto, ¿no? De que haya un intento muy fuerte y que la están haciendo bien, porque lo han hecho muy rápido y de una manera muy inteligente, de intervenir en esta crisis para el favor, ¿no? Lo que ha hecho Francia es una muestra clara de las bajas intenciones que puede tener la Unión Europea únicamente por el botín del petróleo. ¿Cómo queda a partir de Libia el mapa, la cuestión geopolítica en el mundo? ¿Cómo queda dividido, Pablo? Lo importante de esto, creo, es dejar en claro que América Latina hoy propone la paz. Digamos, este llamamiento o las actividades que está realizando la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, que está buscando desesperadamente conformar un grupo de países que vaya a verificar un cese del fuego y indudablemente a parar los enfrentamientos, habla de que hay una gran parte de gobiernos de la humanidad que están exigiendo la paz. Y del otro lado están con sus multimedios, con sus campañas de Internet, con sus bombardeos falsos, con sus montones de dinero derramado obviamente en publicidad, estos países que necesitan entrar en guerra. Son países cuyo engranaje funciona en base a esto. En guerra contra los maestros y los médicos, como lo que acaban de decir ustedes de Winconsi, o en guerra contra otros países, precisamente saqueando las riquezas que pertenecen al pueblo libio. Un pueblo que tuvo que ser colonia de los italianos, un pueblo que tuvo que soportar estos 20 años finales de Gaddafi, que han sido un degeneramiento en una especie de monarquía absolutista, y que ahora necesita de alguna manera imitar a sus hermanos egipcios, a sus hermanos de Túnez, para buscar una salida que tenga que ver con las necesidades de ese pueblo. Por eso el llamamiento de la red dice, únicamente el pueblo libio es portador de esta solución. Digamos, que se solucione sin injerencia. Si uno se pone a pensar y se abstrae un poco de la velocidad de las noticias, es una barbaridad que un país amenace con invadirlo por una guerra civil, por ejemplo. Porque no hubiera pasado en ningún otro tramo de la historia, porque es un conflicto interno. No, indudablemente vos podés hacer votos por la paz y mantener seguras las fronteras o cuidar a los refugiados, que esos son detalles importantes en los que la ONU por lo menos tiene que actuar en algún momento. Pero esto de amenazar, o lo que ha hecho Francia, de pedir una exclusión aérea. La exclusión aérea, un pequeño detalle, es lo previo a un bombardeo. Digamos, lo único que puede ofrecer Francia, capital de los derechos humanos, de la ilustración, igualdad, fraternidad, los nombres de la revolución francesa, hoy son bombas. Entonces, esos países hoy, al tercer mundo, pueden ofrecerle eso. Nos dan la riqueza y nosotros les damos bombas. Y por otro lado, están estas iniciativas que son muy importantes, que tal vez se vean pequeñas, en cuanto a la espectacularidad de los flashes, o no salgan precisamente en títulos de medios corporativos, pero que tienen que ver con el deseo de una humanidad que necesita pararse y caminar por sí misma y parar, obviamente, la guerra. Bueno, Pablo, venimos siguiendo, hace varias ediciones, por supuesto, también, esto que tiene que ver con el conflicto de Libia. Siempre muy claro, pero también, por supuesto, para ir cerrando también, la pregunta es, ¿cuál es la situación actual en Libia? Y también, ¿qué pasa con Bengasi, no en toda esta situación? Bueno, indudablemente, el hecho de que se está repitiendo un cuadro de situación, si bien a veces la historia se repite como tragedia y después como comedia, acá hay dos tragedias, se está copiando casi un esquema que viene importado de la guerra de los Balcanes, que es la demonización de un líder, o sea, Milosevic, al igual que Saddam Hussein, al igual ahora que Gaddafi, son los nuevos Hitler, las democracias occidentales ofrecen como intermediarias en estos bombardeos humanitarios, y partir al país, digamos, eso es lo que hicieron en Yugoslavia, ¿no? De alguna manera, para, bueno, en el caso de Yugoslavia, por el control de ese cinturón de energía, que es un sueño que tenían las potencias occidentales de la época de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí empieza la Primera Guerra Mundial, precisamente, cuando matan a Fran Ferdinando a principios del siglo. Pero en este caso, partir a Libia, quedándose con esta cuestión de Bengasi, y situar una especie de mirato en Trípoli, que también está desgajándose, ¿no? Porque hoy Gaddafi está negociando, de alguna manera, su retirada, fundamentalmente por la cuestión de los negocios. Los escenarios están marcados, se repite ese calco de escena, digamos, la intervención humanitaria, que es un eufemismo para hablar delicadamente de un baño de sangre contra poblaciones enteras. Y, por otro lado, el hecho de que, diplomáticamente, ya están apostando a la partición de Libia, ¿no? Que uno no sabe qué puede venir. Ten en cuenta que Libia es un país muy grande, pero es muy desértico, viven apenas 6 millones de personas. Entonces, ese tipo de situaciones también se plantean hoy, ¿no? Esta caja de Pandora que se puede abrir está pegada a Egipto, y hay un interés ahí fundamental, que con esto podemos dejarlo para otro bloque, es la guerra contra China, ¿no? Hoy atacar a estos países es hablar seriamente del posicionamiento frente a la otra superpotencia que se está planteando, que es China, ¿no? La cuestión energética, que los chinos también están bastante preocupados por este tema. Pablo Fernández, muchas gracias por mantenernos al instante sobre lo que está sucediendo en Libia. Seguramente vamos a seguir este tema y otros que puedan surgir en relación a esto y temas internacionales. Bueno, y les quiero agradecer de alguna manera la producción, porque yo creo que es importante que hoy la gente pueda tener la posibilidad de contactarse con estos intelectuales. Está el mail, creo que es importante cada uno de su lugar, sea un obrero, un trabajador, sea un ama de casa, participe, ponga su nombre, su dirección. El llamamiento ya está teniendo casi 10.000 firmas. Creo que eso es muy positivo para un medio de comunicación. Bien, muchas gracias, Pablo. Veinte horas, cincuenta y tres minutos, hacemos una nueva pausa. Ya continuamos con mucha más información aquí en Noticieros Central. ¡Gracias! ¡Gracias!